¿Dónde están esas personas que se fueron? Tan solo cenizas permanentes del fuego pasajero Es todo lo que veo y creo que no es para tanto Siempre se me olvida en cada momento que canto Pero hoy es diferente, quiero estar con esa gente Amar y ser constante, ellos fueron recurrentes en algún instante De esta vida que disfruto a solas, pero nunca es suficiente Somos y necesitamos más personas A veces no me ven, pero siempre los tengo presentes Paciente, al próximo encuentro que nos una Al fin y al cabo el resto suma, así dejo que entre Solo esperen que me centre Entre las sombras del sol y la luz de luna, como siempre Tengan paciencia que me encuentre Si no es en esta vida, ten por seguro será en la siguiente Porque todos tan ausentes, tantas peleas por el poder Sin poder ser consecuentes Cada día más solos y tan solo lo supieran Abrazarían con fuerza a quien tienen enfrente No se enfrenten más a quien los quiera No vale la pena perder la paz por ganar la guerra La mente siempre vuela aún con los pies en la tierra Mil puertas nuevas se abren cuando otras cien se cierran Pero a veces es difícil no aferrarse Como no acomodarse en nuestra propia cárcel Como no sentirte un cobarde con lo incómodo que resulta balancearse Entre las facilidades y dificultades Entre la humildad que nada más mencionarse se convierte en alarde Quiero nadar antes que ahogarme en el mar de dudas Volver a confiar en Judas Porque desde que no lo hago no puedo confiar en nadie Caminar a oscuras Sin temor a que voces inseguras me hablen Que sea más notable lo que sienta Y que no me arrepienta Pues el solo lamentarme es un hecho lamentable Que quiera o no quiera cuenta Porque todos tan ausentes Tantas peleas por el poder Sin poder ser consecuentes Cada día más solos y tan solo lo supieran Abrazarían con fuerza a quien tienen enfrente No se enfrenten más a quien los quiera No vale la pena perder la paz por ganar la guerra La mente siempre vuela aún con los pies en la tierra Mil puertas nuevas se abren cuando otras cien se cierran Pero a veces es sencillo el entregarte A una persona que no va a quedarse Claro que tienes que soltarte Y saber ser uno mismo antes de querer ser parte Entre tus enemigos y tus amistades La línea a veces no puede trazarse No quiero preocuparme Quiero nadar antes que ahogarme En el mar de dudas Volver a confiar en Judas Porque desde que no lo hago no puedo confiar en nadie Caminar a oscuras Sin temor a que voces inseguras me hablen Que sea más notable lo que sienta Y que no me arrepienta Pues el solo lamentarme es un hecho lamentable Que quiera o no quiera cuenta